hola hola bienvenidos a su canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas si tú no me conoces aún yo soy una apasionada del mundo de las fragancias en este canal encontrará reseñas de fragancias unboxing y más bueno chicos y chicas si ustedes son amantes de los perfumes los invito a que se queden a ver este vídeo porque sé que será de tu interés vamos a comenzar hoy en día les traigo una reseña de un perfume que me ha encantado ya que yo soy amante de las rosas y no quiero dejar de compartirles este lanzamiento 2021 ya que ya tiene varios añitos de lanzamiento y no veo tantas reseñas de esta fragancia ya que no ha tenido el boom que los perfumes tienen pero para mí es un perfume que vale la pena probarlo vale la pena conocerlo yo te traigo mi experiencia mi opinión personal recuerden que yo no soy una experta yo simplemente te dejo saber cómo funciona en mí cómo evoluciona en mí y cuál es mi punto de vista y mi experiencia personal bueno mis chicas entonces les estoy hablando de sweet pink sweet diamond pink pepper 25 de cayali esta es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para mujeres y se lanzó en el 2021 esta fragancia también declaran que es para hombres y para mujeres así que es una fragancia unisex y mis chicas vean por dónde la llevo la llevo como por acá lógicamente no se ve pero la luz me refleja por dónde va mi perfume así que por acá la llevo es una fragancia que he estado disfrutando últimamente bastante mis chicas adoro bastante esta belleza ya que contiene rosas y yo soy amante de las rosas para las que me conocen saben que disfruto la nota de rosa en los perfumes así que te voy a estar contando qué notas tiene aquí encontramos que cayali nos declara que contiene pimienta rosa azafrán bergamota azucena real rosa de bulgaria rosa de mayo orquídea de vainilla magnolia ámbar sándalo pachulí y almizcle esta es una fragancia de rosas especiadas es una es una rosa bien especial dita pero tiende a ser un tanto polvo cita pero no llega a olerse como la nota de iris que la hacen a las fragancias un perfume polvoso como de talco no mis chicas este perfume tiene un toquecito polvo cito saben por qué línea me recuerda que va por la línea de delina exclusiva me recuerda a ese perfume no es que se parezcan porque no se parecen en nada mis chicas pero va por la línea ya que aquí lo que más destaca son las rosas me la voy a estar atomizando acá me encanta este perfume mis chicas me encanta ay mis chicas esto es un buquete de rosas rosadas ay qué maravillosa fragancia yo estoy enamorada de esta belleza mis chicas y déjame decirte que aquí destaca bastante la rosa por sobre todo ya que es una es un perfume dulcecito son rosas dulces pero no dulce empalagoso no llega a ser dulcecito se le siente bastante esa nota de azafrán que le da cuerpo a este perfume mis chicas es una fragancia donde también en su salida llega a ser un tanto cítrico pero este perfume va evolucionando rápidamente ya que sale y sobresalen esas rosas rosadas jugosas esas rosas deliciosas dulcecitas y siempre se le siente ese atalcadito pero no llega a ser un perfume atalcado por la nota de iris no mis chicas en este perfume no declara que tenga iris pero si se le siente un poco polvosito la verdad que es una fragancia que me encanta disfruto bastante época de uso la veo perfecta para la primavera otoño verano perfecta para esas tres temporadas del año en mí cuánta duración tiene en mi dura alrededor de unas ocho horas a nueve horas en ropa mis chicas dura bastante por lo regular mis chicas los perfumes suelen durar más en ropa hay unos que tienes que lavarlo porque hasta dos veces porque no se va el aroma pero esta no es de esos perfumes es este perfume si llega a la hora que tú lavas tu prenda si ya no se siente pero si conforme tú lo vas usando si es una bomba la verdad que es una fragancia muy femenina muy elegante la veo súper elegante bien chic para una niña bonita para la puede usar cualquier persona pero lo veo así es de esas fragancias que vistes mis chicas yo la veo elegante la veo seductora la veo femenina recuerden que cada ph le da ese toque de tu piel así que no te preocupes yo lo veo un perfume delicioso perfecto para la temporada en la que estamos la voy a estar disfrutando y puede que me lo termine mis chicas porque es una de esas bellezas maravillosas si siento que le hace falta un toquecito dulce así que a mí me encanta hacerle layering pero también la puedo usar perfectamente solita ya que no le veo ningún problema porque este perfume tiene los suyos tiene ese esa duración excelente esa estela buena y te van a piropear este perfume te van a preguntar qué perfume llevas te van a decir hueles muy delicioso hueles increíble qué perfume llevas es un perfume que sí se da a conocer así que esta es una de esas fragancias que te invito que te tomes el tiempo para conocer recuerden que no todas son amantes de los perfumes de cayali yo soy una cayali lover la verdad que me encantan casi todas porque hay dos que no tengo en mi colección y porque no me gustan y pues esas bellezas que tengo sí mis chicas las disfruto bastante y ya que yo soy amante de la rosa este perfume viene perfecto para mí porque yo amo los perfumes con la nota de rosa así que esta sería mi pequeña reseña de esta belleza de fragancia mis chicas déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de esta belleza si es un perfume que les gusta si es un perfume que disfrutan que si lo comprarían si ya lo probaron porque recuerden que este es un lanzamiento 2021 ya tiene sus dos añitos en el mercado y yo sé que muchas de ustedes ya lo han probado lo que más me encanta de esta fragancia es su botellita vean esta botella que es en en tornasol es un fucsia maravilloso yo amo el fucsia a mí me encanta este color mis chicas yo amo este color tengo mucho tiempo que no me lo no me he puesto una blusa de este color y la verdad que decidí agarrarme esta blusa para hacer la reseña de este perfume y pues combinarla y yo amo este color así que me encanta esta botellita que es tornasolada la verdad que es bien linda mis chicas esto es mi punto de vista mi experiencia personal y aquí te cuento cómo funciona en mí bueno mis chicas déjenme en los comentarios como les dije anteriormente qué opinan ustedes de este perfume así que les agradezco por estar nuevamente en una reseña nueva mis chicas no olviden que dejo mis redes sociales como instagram facebook tiktok en la cajita de descripción y dos grupos a los que participo perfumes letras y perfumes y destinos bueno mis chicas no les quito más su tiempo que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima adiós